¿Puedo decir que no os veo niña? No me daré nada a todos. La cena en ausente ya se va y se va Pobre del ausente cuando volverá Ya se ve el ausente, ya se va y se va Pobre del ausente cuando volverá Pobre del ausente cuando volverá Dicen que no comía, no más se ve iba un puro temor Pobre en que el mismo cielo se estremecía Por tu janto, como sufría por ella Que hasta su muerte lo puerja al mundo Ay, 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 don't know Amén. 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 Amén.